Entre copa y copa Para ahogar mis penas y olvidar la ingrata que me abandonó Señor cantinero, que me dejen solo Si ven de mis ojos lágrimas caer Pues tal vez tomando arranque de mi alma El recuerdo ingrato de aquella mujer La vida es ruleta que a veces perdemos Y la de perder me ha tocado a mí La mujer que me ama no puedo quererla Y la que yo quiero se burla de mí La mujer que me ama no puedo quererla Y la que yo quiero se burla de mí Entre copa y copa se acaba mi vida Y por las cantinas tomando licor Quiero emborracharme para ahogar mis penas Y olvidar la ingrata que me abandonó Señor cantinero, que me dejen solo Si ven de mis ojos lágrimas caer Pues tal vez tomando arranque de mi alma El recuerdo ingrato de aquella mujer La vida es ruleta que a veces perdemos Y la de perder me ha tocado a mí La mujer que me ama no puedo quererla Y la que yo quiero se burla de mí La mujer que me ama no puedo quererla Y la que yo quiero se burla de mí La mujer que me ama no puedo quererla La mujer que me ama no puedo quererla Gracias por ver el video